1. Dice la leyenda que siempre hay alguien atrás de ti, un almerrante, alguien que ha perdido el camino y solo quiere aferrarse al último haz de calor que es capaz de encontrar, a veces quien te acompaña es alguien luminoso y puro, alguien que te desea el bien y puede intervenir por ti en los momentos de peligro, pero a veces uno no tiene esa suerte, dice la leyenda que la única forma de ver a esa compañía es a través de un reflejo oscuro, un espejo en la penumbra, un estanque en mitad de la noche o la pantalla de un celular apagado. 2. Conducía para ir a recoger a un amigo al aeropuerto, al lado de mi coche se encontraba un tren que parecía sacado de una película de terror, cuando fui a enseñárselo a mi amigo no había tren ni vías. 3. Encontramos esta caja entre las redes, dijo el marinero. El capitán observó la caja, recorrió con sus dedos los intrincados dibujos y reconoció el grabado que se encontraba en su tapa, tire en eso ahora mismo, gritó. Sus ojos estaban desorbitados, salió corriendo y se encerró en su camarote, los marineros empezaron a discutir si la tiraban o la abrían, ya que podría contener algo valioso. 4. Años más tarde, el barco fue encontrado encallado en las costas de una isla, todos los marineros habían muerto, al igual que el capitán, y en su camarote se encontró un escrito que decía, otra vez soñé con la caja, hoy la encontramos, ordené que la tiraran, pero conozco lo que sucederá, no tenemos escapatoria, en la cubierta encontraron algo más, la caja abierta. Número 4. El carro se movía a una velocidad diabólica por el sinuoso camino que llevaba al castillo. Benjamín asomó la cabeza por la ventanilla y tembló ante la imponente negrura del abismo. Percibió dos luces a lo lejos, otro carro venía de frente y en el angosto camino no había duda del trágico final. Gritó al conductor, pero no hubo respuesta, a su mente llegó una macabra realidad. El cochero no manejaba el carro, los caballos desembocados galopaban hacia la muerte. Tenía que escapar. Su única salvación era arrojarse por la parte trasera. Trepó al techo, corrió a cuatro patas y saltó. Giró la cabeza para ver el choque, pero los carros se atravesaron como espectros y lo comprendió. Se vio a sí mismo intentando escapar del carro. Se dio cuenta que el último salto fue solo un deseo y que en realidad había muerto en el choque. ¡Gracias!